¡Ay, ay, 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 ay! Cholita, desde Guancabamba, lágrimas de amor Ay, si me quieres, ven, demuéstrala ahora Ay, si me amas, no te hagas la difícil Ay, si me quieres, ven, demuéstrala ahora Ay, si me amas, no te hagas la difícil Ay, complicada, me saliste guambrita Ay, qué importante, te me pones ahora Ay, complicada, me saliste guambrita Ay, qué importante, te me pones ahora Paso, paso, baila, tome San Juanito Cholita, linda, ven, entrégame tu amor Toma mi mano y acoge este corazón Cholita, linda, ven, entrégame tu amor Toma mi mano y acoge este corazón Ay, complicada, me saliste guambrita Ay, qué importante, te me pones ahora Ay, complicada, me saliste guambrita Ay, qué importante, te me pones ahora Ay, complicada, me saliste guambrita Tan importante, te crees Bandida, bandida, me saliste guambrita El AYM Producciones Ay, si me amas, si me amas, si me amas Ay, si me amas, no te hagas la difícil Ay, si me quieres, ven, te muestra la hora Ay, si me amas, no te hagas la difícil Ay, complicada, me saliste guambrita Ay, qué importante, te me pones ahora Ay, complicada, me saliste guambrita Ay, qué importante, te me pones ahora Ay, complicada, me saliste guambrita Ay, qué importante, te me pones ahora Ay, complicada, me saliste guambrita Ay, qué importante, te me pones ahora Y nos vamos recorriendo Sol del nororiente peruano Eso, eso, ay, 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 Cholita Pena me da, pena me das Florcita que se marchita Tu juventud se acaba ya De aquel tiempo ya no hay nada De hielo fue tu corazón Que nunca supo del amor De hielo fue tu corazón Que nunca supo del amor Si un día sufrí por este amor Tu rechazó, si me doyó Pero ahora estoy mejor Y ahora tu moda ya pasó Pena me das, pena me das Florcita que se marchita Florcita que se marchita Tu juventud se acaba ya De aquel tiempo ya no hay nada Que pena me das, Cholita Ya pasaste de moda Yo ya sufrí por este amor Tu rechazó, si me doyó Pero ahora estoy mejor Y ahora tu moda ya pasó Pena me das, pena me das Florcita que se marchita Tu juventud se acaba ya De aquel tiempo ya no hay nada Tampingas, estudio, para que más Gracias por ver el video